hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon nuevo juego déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el capítulo anterior llegué a la ciudad fucsia a través del camino de las bicis aunque también hubiera habido otra ruta pero y alcanzar la debería de mi equipo los únicos que están 35 son quiru y feidy bueno sin más preámbulos vamos a seguir con el camino aquí faltaba otro el maestro koga desciende de una gran familia de ninjas y tú de qué familia desciendes bueno y más gracioso que éste sea un gimnasio de tipo veneno pero utilizada la mayoría de tipo psíquico como drowsy hipno y cadávera ser lo más gracioso que hay bueno de nada le va a servir la medicación porque otro rayo de este rayo de este pikachí ya lo y haga plaza saca y no que siga por ahora vamos a lanzar otro rayo un golpe crítico y encima el hack vaya el hack está de buena vamos a ver si con un ataque rápido lo acabo con este rango creo que sí sí solo quedaba el marabalista isma y y a enfrentarme a koga se ha dicho no me acuerdo cuántos pokemon que pokemon tenía koga pero en fin vamos a enfrentarnos dos vamos a enfrentarnos dos voy a ya vamos a enfrentarnos a koga listos guajajajaja alguien tan enclenque como tu se atreve a desafiarme me parto de la risa como maestro ninja te enseñaré que es el miedo sentirás la desesperación de las técnicas del envenenamiento y del sueño adoro a mis temidos pokemon del tipo veneno si peleas contra koga habrá que tener mucho ojo con movimientos que causan problemas de estado como el tóxico vamos a lanzarle un rayo potente vaya de un solo golpe se lo carga moch ese moch tiene la fama de usar la reducción así que veloz te toca y se preguntan por qué veloz intimidación más el rastreo como lo vieron en algunos episodios pasados bueno ya de nada sirve que usé reducción apuesto que va a usar tóxico así que lo cambio bueno reducete todo lo que quieras moch igual no es no es ningún problema no cambia nada todo gracias a graudis y el tóxico como que éste es de temer Se bostea la defensa física, pero conozco a alguien a quien no le importa mucho, excelente. Usa psíquico, baby. Resiste muy bien el psíquico. Voy a curarme mientras tanto. Voy a curarme, baby, por si acaso. Por si las moscas. Temía mucho al tóxico. En serio sí que lo temía. También va a dar sentido lo que es la desesperación a través de una parálisis. Ni que le han tropeado la defensa especial. Pero Freddy le está dando garra al asunto. Veloz ya cumplió su parte. Igual que Wander. Cayó envenenado. Vamos, baby. Resiste. Mock tiene un muy buen defensivo. Vamos, no vamos a darnos desplazas a torcer. Mmm, bueno. Voy a cambiarlo para que le lance otra intimidación. Voy a cambiarlo para que le lance otra vez. cura a Mikhailin. Feliz si que aguanta muy bien. Es toda una guerrera. Es el moque son troll. Golpe crítico genial. Y encima lo ninja redujo la defensa especial. Ahora el daño es bastante reducido. Bien. Este es el fin de la batalla contra Mok. Pero no la batalla contra Koga. Si, copy. Vamos. Aguanta muy bien. Ya se ha marcado el psíquico. Ahí viene la verdadera batalla. No se activó el gran encanto, pero de todas maneras voy a cambiarlo. Está intimidado. Hmm. Pero qué potencia. Qué poder. Qué poder. Eso sí que es poder. Poder. Para que aprenda. Le lanzo un paralizador. Un botón. Ah. La batalla de humo. Claro. Y encima. Ya le quité la. Ya. Fue un cambio de trofeo. Ah. Una. Una cura total. Claro. Tenías que usar cura total. Nos lanzó una pantalla de humo. Pero yo. Acierto con el paralizador. Acierto con el paralizador. Eso es Wander. No fue una pérdida de tiempo de hacerlo evolucionar. Voy a cambiarlo. Veloz. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Bien. Mega puño. Vamos a ver qué tan fuerte le da. No es tan fuerte el mega puño. Y qué tal le da el movimiento sísmico. Qué tanto daño le pueden hacer. Vamos a atacar a punta del movimiento sísmico. Vaya. Mira qué poco daño le hace el residuos gracias a la doble inciniación de mi veloz. Y Wisin ya cayó. Y gracias al trabajo en equipo hemos conseguido vencer a Koga. Vaya. Ejem. Has demostrado tu valor. Aquí tienes la medalla alma. Y al fin tuve la medalla alma. Ahora que tienes la medalla alma la defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrás hacer Source siempre que quieras. Ah. Ya hace eso también. Tóxico. Esta técnica secreta de hace más de cuatro cientos años. Bueno. Y ningún Pokémon cayó en ese gimnasio. Eso es un gran logro. Bueno. Nadie más que Wander para aprender tóxico. Voy a quitarle paralizador. Para que el enlace tóxico a cualquiera que se la atraviese. Menos los de tipo veneno y acero. Pero ese movimiento no serviría para nada. No hubo ninguna baja. Pero si hubo un Pokémon envenenado. Claro. ¿Qué esperabas de un gimnasio de tipo veneno? Si los Pokémon son intoxicados. Sufrirían más y más durante el combate. Y lo seguiré haciendo una vez que acabe la lucha. El veneno aterroriza a todo el mundo. Si. Es muy aterrorizante. Es el temor de todo. De cualquier entrenador. Uy. Bueno. Creo que es. Al fin hemos conseguido derrotar a Koga. Mira. Es increíble los terribles que pueden ser los ninjas. Lo más terrible sería el envenenamiento. Al menos no envenenó gravemente con el tóxico. Lo cual era lo que temía. Y mira. Fueron menos de 15 minutos en los que me demoré para derrotar a Koga. Vamos a hablar con el guarda. A ver qué nos dice. Bien. Flow. Chansi también conocida como la gorda en algunos grupos del competitivo, ella era un problema en la sexta generación, para los que juegan en el competitivo ya saben que eso solía ser un problema. Ah es un Pokémon bastante explosivo, ya saben hacerlo ya sea la Pokédex, aquí está Kabuto el Pokémon antiguo y Kangaskhan el Pokémon que nos daba mil vueltas cuando luchaba contra Giovanni, no solamente eso sino en la sexta generación con con la mega evolución, era catalogado como los Ubers. Ahora vámonos a pasar un tiempo en la zona safari, vamos a ver. Ah la música cuando evolucionan los Pokémon y en la casa vamos a ver que nos dicen Estoy atrapando Pokémon para llevarlos a casa como regalos. Ah donde este fue mi amigo Enrique, bueno pues no sé, lo único que sé es que... Vamos a ver que Pokémon conseguimos a un Dryfford. Vamos a lanzarle una Pokébola a la suerte, una safari ball. Ah, es como Pokémon GO, pero dentro de un juego y sin que uno se tenga que parar de aquí. Ideal para los jugadores que no quieren, quieren jugarlo pero sin pararse de donde están. Traigo atrapado. Vamos a ver que... Si es... Ya sé que por... Ya es obvio que nombre que le voy a poner. Rino. Le llamaremos Rino. Bueno, pues sí, porque parece un rinoceronte. Vamos a ver Esa vez no salió nada Vamos a dar una vuelta Ah, aquí hay una pokebola Piedra hoja, bueno Era... No sabía antes Pero ahora ya no Vamos a ver que hay En esto Un dodgeball Waxha Géminis Ya sé Eh, sí Géminis Le llamaremos Géminis Como el signo zodiacal de los gemelos Un día soleado Genial Bueno Puede que sea interesante para un Pokémon Con habilidad de... Que incluya el sol Resabla todo Y ideal en los Nose Lock ¿Cuántos has capturado? Yo estoy agotado de tanto trabajar Capturé al Chancy Uff, se me ha agotado de tanta diversión Bueno Bueno, no solamente encontré Pokémon Si no también Hay un para Vamos a ver que Ah, no Eso no escapó A lanzarle Un poco De zapari-gola Hasta más no poder Atapeo un para Chucamoso Chucamoso Ya sé qué nombre le vamos a poner Chucamoso 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 Luego la recojo Oh sí Voy a recogerla ahora Ya tengo un para Una más cocción Genial Un nquently Chucamoso 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 La llamaremos King King, no, King Como rey en inglés Ah, ups Ahora vamos a pasear por acá No hay nada Venona, ya lo tengo Así que no, gracias Ah, un Shanti Vamos a atrapar a la gorda Ah, se nos escapó Ah, qué mala suerte Bueno Vamos a buscar aquí por los alrededores Si tuviera sort, ni iría por esa pokebola Pero Bueno Solamente atrapó Pokémon que no Que Solamente atrapó Pokémon que no he atrapado Para que quede claro Ah, ese es el cue Mmm, le llamaremos La llamaremos Coco Nani de orina Genial Esa la llamamos Queen Mmm, espero poder Completar lo de Mmm Más revivir Genial En el caso tal que mi Pokémon caiga Una más poción Ni orino Bueno No me hace falta porque tengo a ni oran Vamos a ver qué hay Tirar piedra a los Pokémon podría hacerle subir Pero sea más fácil de atrapar Por eso no es ni una piedra Aquí no hay nada Esto es como un auténtico laberinto Ah, aquí hay algo Nada de nada Soy como un cazatesoros Vamos a ver Ah, Chansey no se deja atrapar fácilmente Jala de acero Genial Un Venomoth No es cierto Te sales No estás en mi Lista Y me evolucionó en un Y se transformó en un flario Pero el divi de mi amigo Se evolucionó Se transformó en un vapor ¿Por qué? Pues por las piedras Amigo Vierte a la zona Más profunda Del safari Y ganarás un premio Puedes quedarte Con cualquier objeto Que encontrara en esta zona Pero te quedaras sin tiempo Si intentas coger todos a la vez La zona safari es gigante ¿No te parece? El líder del negocio De Ciudad Fucia Joga viene con mucha frecuencia De esta zona Gracias a él Podemos jugar aquí sin miedo Es como el protector De esta ciudad Ah, aquí hay una pokebola Una proteína Una proteína Otro intento más ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 equipo es un caje buching al fin llegamos es la primera persona que llega a la casa secreta he organizado un concurso con motivo de nuestra inauguración y está empezando a preocuparme que nadie ganará nuestro premio en la voluntad has ganado y nada más menos que sol adivinan ya saben a qué pokemon voy a enseñarles así es quidul es hora de que utilices una amigo mío lo cambiaré por el drop pulso sol es bastante más potente que el repulso obviamente un montón de agua es mejor que un disparo de agua no 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 es guardarlo todavía hasta salir de la zona safari vamos a sortear quidul vaya vamos a ver qué hay aquí ahora el objetivo es ir por más objetos vamos a ver ah claro Garra rápida para los Pokémon lentos, no voy a terminar el episodio antes de ir a entregarle los dientes al anciano y de enseñarle la M.O. fuerza a alguno de nuestros Pokémon. Ya le di los dientes de oro al guardia. Gracias Majo, menos mal, no había quien me entendiera, vamos, ni me entendía ni yo. Me daba vergüenza hasta ir a trabajar, te da algo por las molestias. Sí, 12 M.O. en un solo episodio, vaya récord. La pregunta del millón es a quién enseñarle fuerza. Bueno, fue un placer conocerte Megapuño, pero fuerza tiene más precisión. ¿Quién nos han enseñado fuerza a un Pokémon de tipo lucha? Nunca dame lo raro. Genial. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Y si quieren pueden visitar su canal. Ellas... Y eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!